Bueno, nosotros en el día de hoy hemos desarrollado un sinnúmero de recetas deliciosas, ella, conjuntamente con toda tu experiencia, con todos los sabores que nos han unido durante el transcurso y el discurrir de cada una de las recetas elaboradas. Yo estoy muy feliz porque ahora vamos a preparar en simultáneo un plato muy, pero muy característico de nuestra gastronomía, como es el sancocho. Y para ustedes, el gumbo. ¿Qué me puedes decir al respecto? So gumbo is another dish that you make when you bring people all around and you bring your family around. Sometimes in history, what you would see is that people would bring different parts of the gumbo and bring it together and put it in the pot. And gumbo is a West African word for okra. Tenemos una historia bien interesante con respecto al molondrón u okra. Aquí en Dominicana tenemos cierto respeto por el molondrón. A mí en lo particular me fascina y hay muchas personas. Pero el molondrón es de esos vegetales que tú o los amas o los odias. Entonces, vamos a tratar en el día de hoy de romper un poco ese estigma que tienen sobre el molondrón u okra porque el gumbo definitivamente es delicioso. Yo voy a empezar, Adrienne, a realizar el sancocho clásico dominicano. Todo picado en trocitos pequeños porque lo vamos a comer en bocaditos bien pequeños. Pero los elementos que estás viendo aquí, acércate un momentito, mira. El cilantro es muy utilizado en la comida. Tenemos aquí el ají gustoso, tenemos aquí el ají gustoso dulce. El sancocho no lleva picante dentro de la preparación como el gumbo. ¿Ok? Pero sí se le puede adicionar de manera a gusto. Le voy a poner el aceite. Y ahora el pollo. Recuerden que el sancocho lo podemos hacer con cerdo, con longaniza, con chorizo, con carne de res. Lo vamos a hacer en esta ocasión solo con pollo para poder disfrutarlo de una manera más suave y hacerlo similar al gumbo. El gumbo también lleva otros elementos. Mientras ese pollo se va cociendo, vamos a ver cómo va Adrienne en la elaboración de su gumbo. So, with the gumbo, we're going to start some of the same ways with we add oil. So, our thickening agent is different. The thickening agent that we're going to use is flour. And this is the part where gumbo says it takes the most time. Gumbo needs to create a roux. And how we make our roux is with flour and oil. And what we're going to do is cook the flour. And do you know you'll have a really good roux is when your roux is dark. It has to be as dark like a chicory or a coffee. And it's a long, it can be a long, tedious process. But like I said, the first process is to create this flour mixture or this roux. And you have to keep stirring. You have to let it go because once you see, it'll start browning up and it'll turn dark. But you have to watch it because it can burn just as fast. So, you have to make sure that you're keeping an eye on it. Then we're going to add the vegetables. And that flour, that fried flour, gives it that wonderful smell that you're smelling. We haven't added any salt, no pepper. We've just added the vegetables. And we're going to add some chicken stock. A little bit at a time. And this is where we start getting that color, that tan color that you see in a gumbo. So, what we're going to do now is we're going to take this chicken that we cooked a little earlier to make a little bit extra chicken broth. And we're going to shred that chicken up a little bit more. And we're going to toss it in there so it can get marinated with the flavors. Bien. He adelantado un poco. Tenemos aquí, fíjate ya, el color cambió completamente. Tenemos la ullama que nos ha dado color. Fíjate el pollo. No tengo espesor. Porque el espesor se los va a proporcionar las viandas. A diferencia de ustedes. Esto lleva igual que el gumbo lo podemos hacer con chorizo, con longaniza, con cerdo, con res. Hoy estamos solamente con el pollo. Esto dejamos que hierva y luego le incorporamos las viandas. Esto va a sido y promete ser una fiesta al paladar de las personas más exigentes o simples del mundo. ¿Para que sigue bien? Ya. Regresamos en breve. Ahora vamos a una parte que a mí en lo particular me fascina. Porque se combinan los sabores ácidos, dulces, picantes, que se convierte en una de las opciones ideales a la hora de tu acompañar cualquier plato de tu preferencia. Especialmente carnes o hasta vegetales o lo que desees, por la fuerza que tiene esta mezcla de chau chau. Cuéntanos un poco, Adrienne, acerca de eso. Mientras, yo me voy a poner unos guantes para picar los jalapeños. Sí. Entonces, chau chau es un plato muy sudor que verás casi en la mesa de todos. Y es solo un mix de todos los tipos de vegetales. So, today we're working with some green tomatoes and bell peppers. We have the red and the green. Some cilantro, excuse me, some celery, some parsley, some sweet peppers. We have jalapenos. If you like it spicy, then we add more. If we don't want none, we back off. And so, now we are chopping up a lot of cabbage. And what it is is the chau chau, which is kind of like the chop chop. So, we have an array of spices. So, if you see the spices, we just have turmeric. We have red pepper flakes. We have celery salt. We have more salt. We have cloves and cinnamon. It's just an array of different flavors here that we're going to add into this. And then what we're going to do, we're going to do the sauce for it. So, it's acidic. So, we have apple cider vinegar, which is going to soften the vegetables. So, it's going to do a little bit of a breakdown on the vegetables. And then once we're done mixing, we're going to let it sit. And when it's set, you can come back and you'll see that all this liquid will come out of the vegetables. Yeah, and it'll just marinate the chau chau. Yes, of course, because the vegetables, when you have the vinagre, the vinagre lo deshidrata. They spread all its liquid, all its liquid, all its jugs. So, that's the juice has a particular flavor. And the vegetables acquire a particular flavor. And at the end, you can use both the marinara and the vegetables in itself. Because each one will have a different personality. But at the end, you're rich in both things. Well, then we're going to eat the pudding of Rui Senior and we're going to do also an arroz with leche. It's really delicious, both. So, let's go. So, let's go. So, let's go.